Oye, presentar Partido Socialista a vosotros es una moción de censura, y no han querido. O sea, que es que al final es que se les ha visto el plumero, hasta el mango, hasta, vamos, básicamente se les ha visto que no querían posicionarse en contra del independentismo, porque no les sale la calculadora electoral. No les sale, es verdad que hay unas elecciones generales ahora, a la vuelta de la esquina, y necesitan moverse entre esas dos aguas para captar ese voto que está a favor de un cierto independentismo. ¿Qué pretende Quintorra? Provocar y provocar. Provocar y provocar, lo que quiere hacer es provocar que salga el Estado y que aparezca como una especie de hermanita de la caridad, o simplemente obtener más competencias. Entonces yo a mí me gustaría ver lo que va a hacer.